¿Qué es la extinción masiva? Hace pocos días la ONU anunciaba a los departamentos de medio ambiente de la ONU que está a punto de empezar, y seguro que también Juan Luis Arzuaga sabe mucho de esto, la sexta extinción masiva. Parece ser que en tiempos muy cercanos, no sé si hablan en términos de años, de lustros, de décadas, va a empezar esa sexta extinción masiva en la cual perecerán un millón de especies. Se dice pronto, un millón de especies, y yo me pregunto si entre sí no sea un millón más uno, porque la especie millón número uno pueda ser la nuestra, porque tal como están las cosas podría ser. Y eso se obedecería en gran parte también a la actividad de los prógores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende hacer un prógole? Pretende abrir una brecha insalvable, no abrir una brecha insalvable, es decir, pretende sustituir lo natural por lo artificial. Es verdad que esto que llamamos ser humano, vosotros, yo, vosotros, tal, hombre, somos fruto de ambas cosas. Somos animales y somos animales depredadores, el ser humano es un animal depredador, en cierto modo el peor de los animales depredadores, porque es el único, con alguna excepción aparte, el único que mata por divertirse, no que mata para alimentarse, y seguimos siendo todos animales depredadores, y basta venir el periódico del día o salir a la calle para darse cuenta de que es así. Y es verdad que gracias a ese elemento artificial añadido, que es la cultura, que es la música, que es el arte, que es la literatura, que es la moral, que es la ética, que son las religiones, etc., etc., algunos hombres, no todos, han dejado de ser animales depredadores y se han convertido en animales más domésticos, digamos. Por ejemplo, el gato, el gato que es mi constante ejemplo, el gato que es curioso porque el gato seguramente, habrá otros, pero el prototipo del animal depredador que también mata por divertirse, el gato no mata por comer, para comer, el gato mata porque es cazador, el gato mata, en primer lugar, para enseñar a jugar y a defenderse a los otros gatitos, y en segundo lugar, pues como trofeo, lo primero que hace un gato, y yo he tenido muchos gatos, es cuando caza un ratón, te lo trae encima, te lo coloca en el pecho, si estás ahí tomado en el divano, es orgulloso de que ha cazado un ratón, en fin, quitando este ejemplo del gato, el gato también se domestica, y es cariñoso, y es afable, es inteligentísimo, sabe salir de cualquier situación, es elegante, es ágil, es gracia, en fin, es una maravilla. Pero bueno, los seres humanos somos depredadores, y entonces, en estos momentos, nos encontramos a dos vectores curiosamente contrapuestos, y que tienen que ver con la cuestión del feminismo, y de la progresía, y de todas esas cosas. Uno es el crecimiento democrático, digan lo que nos digan, a pesar de que el mundo se esté despoblando, a pesar de que Castilla entera se esté quedando vacía, a pesar de que el crecimiento demográfico de España haya descendido un 6%, o algo así, en el último año, en los últimos cinco años, a pesar de eso, la demografía en el mundo crece de una manera exponencial, formidable, y ya no somos 7.000 millones de seres humanos, que es los que somos, sino que, según nos anuncian también los departamentos concernidos de la ONU, pues dentro de 10 años vamos a ser 20.000 millones, y dentro de 50 años vamos a ser 50.000 millones, y es evidente que esto tiene que venir un límite, y que esto es una caldera que si sigue así va a explotar. Yo sé que es muy duro decir, bueno, sencillamente, el planeta no puede albergar a 20.000 millones de seres humanos. Hay una ley zoológica inflexible, que seguro que también mi amigo Azuaga conoce muy bien, que dice que cuando una especie animal se reproduce por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Bueno, es evidente que estamos, desde ese punto de vista del crecimiento demográfico, yo creo que acercándonos poquito a poquito a la línea roja de la extinción. Pero, curiosamente, en coincidencia con este crecimiento demográfico, se produce también un decrecimiento de la fertilidad, y esto sí que tiene que ver directamente con el mitú, con el feminismo, con el nazifeminismo, y con todas estas cosas. Es un hecho que, sobre todo en el mundo occidental, está disminuyendo la cantidad y la calidad del esperma que emiten los varones. Es también un hecho evidente que los varones están enojonaditos, que se están batiendo en la retirada, que ha aparecido una nueva especie de varón, que es, en fin, esta especie de varón grandiplu, que es imetrosexual, que no se atreve, que no se atreve prácticamente a hacer el amor con una chica. Yo esto lo sé por las chicas. Yo, afortunadamente, tengo mucho contacto con chicas, con chicas muy jóvenes, y están desesperaditas las pobres. Mucha charleta por Internet, por las redes, Tinder, y luego no la rematan nunca. Y esto, si ya llegas a Japón, bueno, en Japón hay, tiene un nombre complicado, y en Japón es estos que han denunciado el sexo. Yo, bueno, la última vez que yo fui profesor en una universidad japonesa, fue en el 2011, era una universidad de Énite, mis alumnos y alumnas eran alumnos y alumnas del doctorado, los últimos cursos, es decir, y había una separación absoluta entre los chicos y las chicas, absoluta. Las chicas venían a clase como si fueran una discoteca, minifardas, taconazos, ventejuelas, rimel, de todo, y los chicos todos acojinaditos en un rincón. Y yo, a veces, por darles conversación, por hacer prácticas de conversación en español, pues le preguntaba a ellos o a ellas, pues, por ejemplo, que si tenían novio. Nadie tenía novio, ni novio ni novia, no. Es que además se quedaban extraordinísimos. Todos, digo, todos. ¿Cómo novio? No, no, no. Como si se hubieran preguntado que si eran marcianos, o una cosa así. Y bueno, ya sabéis que ha surgido esta nueva casta entre los varones, los chicos varones, por lo cual, en estos momentos, los varones menores de 40, el 47% de los hombres en Japón, a los 40 años, siguen siendo vírgenes. Y bueno, y qué decir, tiene que las chicas que tienen mucho más potencial erógeno que los hombres, ya lo he dicho antes, están desesperaditas y adentellan a cualquier varón de los de antes que se cruce por su camino. Bueno, esto puede conducir realmente a la extinción de la especie, pero por falta de procreación. Es más, no sé si esto es cierto o no, una vez más me lo dirá, suaga si lo es o no lo es, pero parece ser que los hallazgos y los adelantos de la biología, las manipulaciones genéticas, todas esas cosas, hablan la posibilidad de que las mujeres se desarrollen por sí mismas, sin necesidad del famoso cromosoma griego, no sé qué, este que es el que establece, bueno, la clásica distinción entre los géneros. Es decir, está desapareciendo la distinción entre los géneros. Os voy a leer un fragmento de este libro mío, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Es un fragmento un poco largo, pero que la verdad es que viene antes. Empiezo diciendo, bueno, arranca de un momento en el que yo estaba en Cartagena de Indias, en la ruta Quetzal de Miguel de la Cuadra, en la cual interviene con la compañía durante muchos años, y habíamos ido a visitar un convento que está en el convento Casi de Cartujos, no recuerdo cuál era la orden que lo regentaba, estaba muy poca distancia de Cartagena de Indias, y allí vi, en la entrada, en la puerta del convento, había un cartel escrito en la pared que decía, creo que es de San Agustín, este versito que estaba versificado, que decía algo así como, el placer de morir sin pena merece la pena de vivir sin placer. Aquí, a mí aquello me chocó. Y escribí lo siguiente, Iba yo acompañado cuando avisté el pobilla de San Agustín, por quien era a la sazón mi sexta y por ahora penúltima cónyuge. Por cierto, es la cónyuge de Antonio Escotado, en estos momentos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? La miré con disimulgo y siento de perplejidad. No pude evitarlo. Aquella flecha daba en la diana. Las cosas no iban demasiado bien entre nosotros. Éramos el clásico matrimonio en crisis, sé de pocos que no lo estén. El famoso tedio cónyugal antes o después fatalmente hace acto de presencia. Aunque nuestro recíproco distanciamiento tardaría aún varios años en alcanzar el punto de ebullición y alrededor de un decenio después el de ruptura. Interpreté aquel grafito como una admonición. ¿Venida del cielo? Pues sí, venida del cielo. No se puede decir que nuestra baqueteada y desde el primer momento controvertida relación cónyugal hubiera sido hasta entonces un dechado de virtudes cristianas. Más bien no fueron paganas, por no decir libertinas, y siguieron siendo reingrescendo hasta que ella se fue a vivir con otro hombre, escotado, y yo con otra mujer. No. La experimentación trufada y transgresión había sido siempre nuestra pauta. Promiscuidad, aventuras, travesuras, piruetas de toda la haya y por fin infidelidades. Triples saltos sin red en los que la frágil arborradura del amor no tardó en venirse abajo. No dije nada. Ella tampoco. Pero estoy seguro de que sintió algo parecido a lo que sentí yo o por lo menos cobró conciencia de lo que yo sentía. Gajes de dormir en el mismo colchón. Se habla a menudo de la química que existe entre dos personas. Yo prefiero hablar de osmosis. La primera suele ser premia al flechazo y se mantiene en la fase inicial del proceso amoroso. La segunda llega en su transcurso y a veces sobrevive a su término, pero las dos son estaciones de paso de un trayecto de ida sin vuelta. Mi mujer y yo, con si es, no es mohino, nos reintegramos en un grupo de expedicionarios de la ruta Quetzal, capitaneada por Miguel de la Cuadra en cuyo seno habíamos viajado hasta allí. Nadie se percató de la corriente de aire frío que sobraba entre nosotros. O, si alguien lo hizo, seguro que desvió los ojos y prefirió rodarse por enterado. Éramos aún, a los ojos de todo el mundo, una pareja enamorada. No rescato de la memoria tan insignificante anécdota por capricho, sino debido a la convicción, quizá disparatada, de que los vaivenes experimentados alabar a siglos o caire de mis relaciones sentimentales figuran entre los más peligrosos factores de riesgo cardíaco, mayormente, a los que se ha visto expuesta mi salud. Si el amor, esa pulsión paso constrictora, estresa y encoge el alma desde el primer momento, cuando todo pareciera bien, imaginemos hasta qué punto lo hace cuando sus protagonistas deciden transformarlo en vida marital, con o sin papeles. Eso no cuenta. En el libro, inmediatamente anterior a éste, la canción de Roland, Crimen y Castillo, añadí al léxico de la lengua castellana un neologismo, martirimonio. En realidad, dicho sea por morde, gratitud y exactitud, no lo inventé yo. Me di de bruces con él en una de las páginas de los diarios que el exdirector general de la Guardia Civil iba escribiendo mientras estuvo en el módulo de aislamiento de la penitenciaría deprima. Corre por ahí la especie de que las personas casadas viven más tiempo que las solteras y sufren menos quebrantos de salud. Permítale al lector que lo dude, aunque sean recañadientes, pues de ser eso cierto tendría yo con siete vidas conyugales a cuestas la longevidad o la inmortalidad casi casi más que asegurada. Ya, ya, pero si el matrimonio engorda, eso sí que está más que demostrado porque está la abrumadora evidencia de que el sobrepeso es una de las mayores amenazas que se cierren sobre nuestra salubridad. Si usted el lector lo padece, métalo en cintura y en el cinturón y vaya cerrando este libro porque mis consejos no van a servirle de mucho. Es la segunda vez que lo aviso esto sobre el sobrepeso. No, no, no es la placidez conyugal a una de las recetas de miel y que sí. Hay anécdotas de muy distinta índole y ya llegarán. Vaya ahora por delante sin descender e inoportunos por menores mi convencimiento de que el amor de por sí perjudica gravemente la salud a no ser que el inexorable deterioro de la pasión quede equilibrado por los excesos sexuales que a menudo, sobre todo en su fase inicial, la acompañan. ¿Excesos? Pues sí. Y cuantos más, mejor. El sexo con o sin amor es siempre beneficioso para la salud. El puritanismo en cambio la perjudica y provoca en los varones como poco hiperplasia de próstata y en las mujeres histeria además de otros alifafes. La Organización Mundial de la Salud debería erradicarlo. Recientes investigaciones parecen demostrar que cuanto más elevada sea la media mensual de las 6 yaculaciones, 21 al mes como mínimo calculan y de ahí para arriba menor será la posibilidad de que aparezca un cáncer de próstata. No sé si los órganos femeninos cuyas protagonistas carecen de esa glándula prolongan la vida pero sospecho que sí o en todo caso la mejoran. De ahí que eligiera yo para ilustrar la portada de este volumen enfrentándome a las reticencias de mi editor que al final me ganó la partida el conocido cuadro de Courbet que incluye incorporado con implacable realismo al resto de la anatomía femenina el órgano sexual de una mujer. Golfo de sombras en el litoral de esa maja de escuda. Cabo de las tormentas en la navegación amorosa y mar de los sargazos en el que los varones naufranan. Origen del mundo lo llamó el pintor. Hay alguien que lo ponga en duda las mujeres desde luego maestras todas en el manejo del arma que Courbet reprodujo. No. Los dioses sin embargo nunca ahogan. Al final después de muchas vueltas el Tao vino en mi ayuda y el florgeo con mi editor a cuento de la portada se saldó de la mejor manera posible. Sugerí que pusiéramos en ella y basta con cerrar el libro y contemplarla para comprobar que mi propuesta saldó el frasco de botica antigua rodado por otros que es de mediados de los 80 ahora en mi poder. Me regaló una farmacéutica de Tenerife. Es sangre de Drago no de Drago pero en fin es la sangre de ese en fin árbol milenario que crece en el Teide de cual se extraía antiguamente una savia que vivificaba. Courbet pintó su cuadro en 1866. Uno se pregunta esto viene a cuento de bueno de fin de sé de esa especie de reactor nuclear que es con perdón el coño de una mujer y que en definitiva es bueno es el epicentro del mundo. Es efectivamente el origen del mundo de que Courbet le pusiera ese título. y este es un cuadro que ha trastornado a muchas personas y que todavía hoy sigue haciéndolo. Courbet a mí por supuesto que me prohibió el editor poner ese cuadro oye que es un cuadro un cuadro honorabilísimo es como si te prohíben poner la maja desnuda de Goya. Por cierto recién muerto Franco en aquellos años iniciales de desconcierto democrático hubo un guardia municipal de Almendralejo me parece que era que vio en un estanco habían hecho una emisión de sellos con la maja desnuda de Goya y entró y los confiscó. Bueno pues Courbet pintó su cuadro en 1866 pasó luego por varios humanos estuvo ante muchos ojos los de Edmond de Concur por ejemplo y fue a pagar a Budapest allí lo confiscó la Wehrmacht permaneció luego en poder del ejército rojo hasta que fue devuelto al marrón húngaro Ferenc Hartmann que era su propietario legal este trasló su residencia en París en 1947 se llevó el cuadro con él y en 1955 lo vendió al psicoanalista y gurú de la voz divina francesa Jacques Lacan que también lo guardó bajo siete llaves como si fuese el ideal quizá lo sea en 1981 al morir su último dueño la pintura pasó a ser propiedad del Estado francés en concepto de pago por los derechos sucesorios del fallecido las autoridades lo mantuvieron oculto hasta 1988 ese año se exigió por primera vez en una exposición de Chicago en 1995 fue a parar al museo de Orsay de París y allí sigue bajo discreta vigilancia por si se desmandan y desmadran los ánimos de quienes mojigatos e incrédulos lo contemplan curiosa historia si eso pasaba y pasa en Francia imaginemos en otras partes el puritanismo no conoce fronteras ni se detienen barreras y ahora con los gendarmes de la corrección política los marimachos del feminismo radical las maripepas metrosexuales y los soplones de las redes montando guardia en todas las poternas menos que nunca y los soplones